El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que continúan los trabajos para el retiro de los trenes de la Línea 3, que chocaron el sábado por la mañana, por lo que este lunes continuará sin servicio el tramo de Indios Verdes-Atlatelolco. Por lo anterior, se seguirá brindando un servicio emergente con 100 unidades de red de transporte de pasajeros en el tramo señalado. Esto luego de que la mañana del sábado 7 de enero se reportó el choque de dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro en la Línea 3 en la Ciudad de México. El accidente se originó entre las estaciones Potrero y La Raza. El comisionado de Atención a Víctimas, Ernesto Alvarado, explicó que 22 personas siguen hospitalizadas, 59 fueron atendidos, de los cuales 49 ingresaron por su cuenta, es decir, que hubo 106 lesionados. En conferencia de prensa durante la tarde, encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que respecto a Yaretsi, la joven que perdió la vida en el accidente de la Línea 3, le darán atención puntual a sus familiares y que habrá funcionarios dando seguimiento a cada caso.